Mal partido, hicimos mal partido. En el primer tiempo creo que fue un partido parejo y hasta creamos más situaciones de gol. El partido se abre por una pifiada nuestra. Y bueno, yo después llego a ir a buscar, a desesperarse un poco y a cometer algunos errores. Y bueno, en el segundo tiempo, obviamente teníamos que cambiar la postura de ser más ofensivos, de buscarlo más. Y en esto de intentar buscarlo, fui haciendo variantes con muchachos que por ahí no tienen mucho rodaje en el equipo, que han jugado poco. Y bueno, quedó así un poco desprolijo, ¿no? Era como que íbamos a buscar el centro de la olla y perdimos orden. Creo que Racing por momentos mostró buen juego, sobre todo en el segundo tiempo y encontraron fáciles los espacios. Pero igual, tampoco dañando mucho el arco, que es lo que de uno se puede quedar un poquito más tranquilo porque no te llegaron tanto. Pero bueno, nosotros tenemos que trabajar y trabajar para mejorar. Paramos una semana desde que salimos campeón y nada, estos son los frutos, ¿no? Seguimos entrenando, tenemos un grupo enorme, así que nada, se nos dio y contento porque podemos ganar los puntos acá en casa. Tuve que defender justo y subir a contra y nada, hubo una serie de rebotes, marco la cabeza y me quedó justo. Lo agarré saliendo de ellos y nada, por suerte la pude meter. Son un equipo muy agarrido, de nombre, como somos nosotros, ¿no? Pero nada, hay que jugar partido a partido y acá en casa no podemos regalar nada. Arrancamos bien, era el objetivo, ¿no? Arrancar bien acá en casa, ir afuera y ver qué nos toca y tratar de traernos algo de afuera. Pero nada, contento, como te digo, tener un equipo, un grupo excelente de personas, así que nada, contento porque se nos están dando las cosas. Confiamos en lo que hacemos, en lo que tenemos. Tenemos un plantel que sabe lo que quiere fundamentalmente y que ha sido una continuidad de lo que veníamos haciendo en el torneo local. Si bien es cierto que otro tipo de torneo, más duro, en un primer tiempo donde golpeamos justo, donde ellos tuvieron situaciones. Corregimos en el segundo tiempo, más que nada, los problemas que estábamos teniendo por el sector derecho nuestro, el izquierdo de ellos. Empezamos a cortar la línea de pase que tenía el central con el 3, el 3 con el 9 que se tiraba atrás y aparecía Coqueinol solo, más de una vez en el área y sabemos que no lo podemos dejar solo en el área. Corregimos eso y en el segundo tiempo no nos crearon. Vamos partido a partido. Tenemos la ventaja de que tenemos un equipo que sabe lo que quiere hace tiempo y eso no es fácil de lograr.